Y el subdirector de la Policía Nacional ha reiterado que el único objetivo de la institución es restablecer el orden público en la ciudad de Cali. Aquí los detalles de esta intervención. Los policías en este momento están, sobre todo en la ciudad de Cali, objeto de una serie de señalamientos mediante personas que en algunos casos tienen influencias a nivel nacional porque ejercen cierta actividad aún en el ámbito político. Algunos que se llaman influenciadores en el ámbito artístico, cultural, mal favor y flaco favor le hacen al país tratando de maniatar a una institución como la Policía Nacional, tratando de paralizarla, minimizarla, porque saben que es el bastión que tiene la talanquera para que no puedan cumplir con sus objetivos de caos a nivel del país. En Cali vamos a recuperar la tranquilidad y el orden con la ayuda de todos los hombres y mujeres que conforman esta unidad y quienes han llegado de apoyo. Ellos en este momento lo único que requieren por parte de la ciudadanía es su acompañamiento en la tarea que están realizando. Lo único que anima a los policías en este momento es lograr llegar a restablecer el orden y la tranquilidad, el orden y la tranquilidad. Todos los esfuerzos están concentrados en la capital Vallecaucana por los numerosos actos vandálicos que se están presentando. Así lo dan a conocer las autoridades. A los policías solamente, el policía solamente aspira a que se le tenga respeto y admiración. El respeto porque representa orden y la admiración porque es eficiente y efectivo en su labor. El amor, señores policías, no lo vamos a encontrar allí, lo vamos a encontrar al regreso a nuestros hogares. Ante la ciudadanía, respeto y admiración. No vamos, no vamos a retroceder en el cumplimiento de nuestro deber. Vamos a seguirlo haciendo. Vamos a salir adelante. Y a Cali la recuperamos. Necesariamente Cali, el Valle y el resto de ciudades. Esta policía está para hacer muchas cosas y no vamos a ser inferiores a ese compromiso. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.